Kevin Rúa, ganador del desafío, 20 años, llegó a su natal Puerto Boyacá, en donde fue recibido con una gran caravana. Kevin es un guerrero con una historia de vida que es ejemplo de superación. Entre la multitud y los gritos de algarabía y felicidad, se abrió paso a un ganador que conquistó el corazón de Colombia. Puerto Boyacá se volcó a las calles para vivir la fiesta, con la que se avivó el orgullo por un hombre de esta tierra. Muy importante para nosotros los puertoboyacenses que Kevin haya dejado el pueblo en alto, nacional, internacionalmente, y muy bonito, muy contento todo el pueblo. Kevin llegó a su ciudad natal con el máximo galardón del desafío y despertó el recibimiento al mejor estilo de los grandes campeones, el primer boyacense en lograrlo. Es un honor para mí, un orgullo para mí, para mi familia, para la gente de Puerto Boyacá, feliz, la verdad, es ser el primero. El inquebrantable nos contó con su llegada a su ciudad natal, que cumplió otro sueño. Cumpliendo el sueño de su mienes de carro de bomberos, entonces me encantó, me gustó, es un sueño que estoy cumpliendo, que cumplí ya, ya podemos chulear. Guajira acompañó a Kevin en su regreso a Boyacá. Me he sentido como en casa, me siento como en la Guajira, estoy súper feliz, me han tratado súper bien en familia y de verdad que me hace aún mucho más feliz, que se sientan orgullosos de que una persona de aquí les esté dando este tipo de felicidad. Después de meses, su mamá lo volvió a tener en casa. Lo extrañé muchísimo porque él es mi niño menor y ya varios meses sin poderlo ver, pues nada, me fundí con él en un abrazo inmenso, inmenso, que lo extrañaba mucho, que lo amo con todo mi corazón. La fiesta se prolongó durante varias horas y desde hoy muchos boyacenses empiezan a soñar con seguir los pasos de Kevin en el desafío, sin duda, uno de los realities preferidos por los colombianos. ¡Gracias!